computer ayer estudiamos que la Torá que hay que agradecer ayer que esa es la unidad la conexión con el creador unidad toda Tate a la col gracias Tate por este día por este día hermoso 21 grados en Tarante más al norte Tarante que hermoso día gracias Hashem y nos conectamos en este día tan en lindo con para escalar un poquito en el mundo espiritual en el mundo material nos conectamos con todos los tzadikín verdaderos en nuestra época con todos los tzadikín verdaderos que yacen bajo tierra especialmente con el tzadik fundamento del mundo Rabinájame Feige hijo de Feige de Simcha que nos proteja el mundo entero amén amén los he ordenado los cuervos guay reyes el principal trabajo espiritual involucrado en la caridad es el hecho de que la persona debe quebrar su crueldad y transformarla en misericordia imagínate o sea damosse de acá para transformar para quebrar la crueldad y transformarla en misericordia y así darle su dinero para caridad tenemos que transformar nuestra crueldad en misericordia transformarnos tate 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 hoy tate tate que hermoso día es una paz este lugar gracias a Dios cosas buenas que estemos siempre en alegría pues aquel que es compasivo por naturaleza dice Rabinájame 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 el santo porque es compasivo por naturaleza y que solo da caridad debido a su compasión innata realmente no lleva a cabo la devoción de la caridad por lo tanto todos aquellos que sean benevolentes y que desean cumplir apropiadamente con la mitzvah de la caridad deberán primero pasar por esta etapa es decir deberán primero quebrar su crueldad natural quebrarla quebrar la crueldad quebrarla quebrarla y transformarla en misericordia hoy tate para luego dar caridad tener misericordia tener piedad de nosotros y así podemos trabajar en caridad porque esa es la esencia del trabajo espiritual de la caridad la caridad tiene que transformar nuestra crueldad en misericordia esa es la principal fuente fuerza de la caridad de esa manera la ira de Dios también se transforma en buena voluntad no solamente transformamos nuestra crueldad en misericordia sino que la ira del creador también se transforma en buena voluntad ¿entendés? gracias a esa caridad todas las misbots y las buenas acciones de la persona y todo su servicio a Dios pueden ser comparados con el dar a luz dado que la principal descendencia de los sadikim son sus buenas acciones o sea las buenas acciones de los sadikim son las descendencias y así como la mujer en trabajo de parto sufre muchos dolores antes de dar a luz y clama muchas veces ay ay hoy 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 tate hoy 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 lo mismo sucede en el servicio al Kajem en el servicio a Dios cuando la persona desea llevar a cabo alguna devoción espiritual o arrepentirse entonces es como dar a luz hay que muchas veces decir tate tate libertad realmente deberá pasar por mucho esfuerzo y fatiga deberá clamar ay ay hoy tate hoy tate hoy 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 y gemir muchas veces sin corvarse muchas veces sin retorcerse de diferentes maneras tate hoy tate particularmente al comienzo de su servicio cuando es en verdad muy difícil porque todos los comienzos son difíciles dice la verdad todos los comienzos son difíciles así antes de comenzar algo nuevo es necesario clamar y gemir más que nunca caray tate todos los días hay que comer y pesa mirá hoy tate tate luego incluso después de haber comenzado el servicio a Dios tampoco llega con facilidad y hacen falta muchos trabajos y contorsiones antes de llegar a ser dignos de llevar a cabo un acto de santidad realmente correcto por eso uno dice ah ya está hago chubá me arrepiento ya está hace dos minutos no no esto es un un largo trabajo y hay que un largo trabajo más que nunca aparte de comenzar todos los días comenzamos ayer crea el mundo de nuevo todos los días crea el mundo todos los días nos creamos todos los días nos levantamos todos los días volvemos a nacer tate tate todos los días creamos un alma nueva somos nuevos tate tate por eso el servicio del servicio a Dios no llega con facilidad y hace falta muchos trabajos y contorsiones antes de llegar a ser dignos de llevar a cabo un acto de santidad realmente correcto sin embargo las etapas iniciales son difíciles en extremo por lo tanto no dejes que tus pensamientos se inquieten por lo que te suceda porque inevitablemente tendrás que pasar por todo ello y de acuerdo al esfuerzo la recompensa o sea te esforzaste así va a venir la recompensa la caridad agranda todos los pasajes hacia la santidad todos los pasajes los agranda hacia la santidad la caridad en otras palabras aparte de ayer también estudiamos que ayer después nos da todo lo que pusimos para hacer acá ayer lo devuelve también otra vez al contrario lo agranda ayer lo estudiamos en otras palabras cuando la persona se aboca a un sendero en particular o a una devoción especial en el servicio a Dios debe crear una apertura allí a través de la cual pasar hacia ese camino y es por ello que todos los comienzos son difíciles mediante la caridad se amplía la entrada y aunque ya existe un pasaje la caridad amplía mucho más y expande más aún todas las puertas que se van a hacer la santidad todo se agranda la caridad tate gracias entonces todo el camino hacia la santidad se facilita porque las entradas se agrandan y aunque ya existe un pasaje la caridad amplía mucho más y se expande más aún todas las puertas que llevan hacia la santidad por lo tanto antes de comenzar cualquier mixoa o devoción religiosa es bueno dar caridad para ampliar los pasajes hacia la santidad que la persona debe realizar mediante sus devociones de esa manera no será tan difícil y oneroso al entrar el entrar el comienzo de la caridad es extremadamente difícil y costoso también el comienzo de la caridad es extremadamente difícil y costoso pero los beneficios son muy grandes en verdad la explicación de esto es que el cuerpo tiene muchas necesidades incluso las más básicas como la comida la bebida la venta y refugio son numerosas y su adquisición dificulta grandemente el servicio a Dios o sea hay tantas necesidades que no tenemos ni tiempo para conectarnos con el creador porque necesitamos la vestimenta la comida el refugio sin embargo mediante la caridad todas esas dificultades desaparecen porque al darse de acá caridad la persona se vuelve digna de que Dios haga descender su bondad y de ese modo no tenga que dedicarse a ningún negocio ni tarea para ganarse el sustento toda tate toda gracias espiritual te hace más espiritual y ayer que yo vi esta mañana entonces se agrandan las puertas todos se parecitan el camino a Shem tate tate gracias gracias por Rabinah por esta Torah porque su trabajo será hecho por otro y puede dedicarse al servicio de Dios ¿entendés? o sea darte de acá todo el trabajo al final lo hace otro a Shem teje sus realidades entonces nos podemos dedicar a Dios estudiar Torah pero darte de acá es dedicarse a Dios también trabajar todo es imposible recibir mucha bondad porque la gente en general no puede recibir una abundancia de bien o sea no estamos diseñados para recibir una abundancia de bien sin embargo pero hay bondad permanentemente o sea está conectado en este mundo de Dios vivimos en bondad vivimos en unidad vivimos en santidad es imposible recibir mucha bondad bueno estamos en paz el conducto a través del cual poder recibir la bondad nosotros somos el recipiente del conducto las 10 sefirot las 10 esferas que Gesser bondad que queburá tifere Yesod Yesod Netzahod Yesod Malkud son las 10 el árbol de emanaciones muy bien muy bien te acordás bien te acordaste todo Marujayem tate tate en ese año crear un recipiente y un conducto a través del cuerpo recibir bondad o sea por eso cuando creamos un rezo o la realidad para que venga para que venga fluya la la bondad del cielo tenemos que nosotros crear un recipiente para que llegue la bondad de un conducto mediante el temor a Dios se crea el recipiente el conducto con el cual es posible recibir la bondad temiendo a Calcadullo temiendo decir hoy tate no voy a ser macana porque ayer me está enfrente de nuestro siempre entonces para qué hacer macanas para qué no suma no suma al final todo eso es zaraza es 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 lo contrario de la humildad todo es un vacío no es por eso no tenemos que alejarnos de la crueldad de este mundo de crueldad de la crueldad así que nos tenemos que acercar ayer una revelación de que todo sucede de acuerdo a la voluntad de Dios y que no hay tal cosa como fuerzas naturales independientes no hay fuerzas naturales independientes todo es generar todo generar el temor resulta del temor a Dios porque todo es ayer ellos se deben a que en ese momento ahí está la gente llega a saber que existe la recompensa del castigo y que por lo tanto hay motivos para temer a Dios y sí porque hay recompensa del castigo hacemos el bien sembramos bien habrá bien sembramos vientos cosecharás tempestades claro cuando la gente cae en la herejía en no creer que todo es producto de ayer todo es producto de la santidad de Dios tal como sucede la creencia que todo sucede de acuerdo a la ley de la naturaleza el temor a Dios es un concepto irrelevante y uno permite si pensamos que todo es producto de la naturaleza que esto del otro y no producto de Dios estamos en el horno lo dejamos afuera claro lo dejamos afuera y cuando es el que tiene que estar adentro aparte de Dios crea el recipiente de bondad de Jefa Jefa es de todo bondad nota el editor ver Job 15 donde el IFAS le dice a Job quien atribuía todos los dictados de los cuerpos celestes en verdad estás anulando el temor a Dios porque le dice a Job porque el IFAS atribuía todos los dictados de los cuerpos celestes decía no esto sucede porque los cuerpos celestes las nubes claro estás anulando el temor a Dios porque no le temes a Dios entonces si es lo mismo si es lo mismo hacer el bien que hacer el mal entonces ya está se terminó el temor a Dios todo está basado en el temor a Dios y la fe la alegría y bueno por eso tenemos que crear el recipiente para que para que venga el flujo de la bondad de la de la de la abundancia material abundancia espiritual porque se la plata de ahí el dinero viene de donde se crean las almas entonces también es algo espiritual obviamente esa revelación de la voluntad de Dios es decir que todo sucede debido a su voluntad se produce a través de las festividades ello se debe a que cada una de las santas festividades Sokot Shavuot Pesach cada una de las santas festividades proclama anuncia y revela la voluntad de Dios es decir que solo la voluntad de Dios dirige todas las cosas y que la iglesia de la naturaleza no gobierna en absoluto por eso hay que rezarle a Dios todo bien en la SEM todo bien en la SEM dando un recipiente dando bondad dando la fuerza de romper de romper la la crueldad en qué lugar este es hermoso un traíso gracias a YEM agradeciendo a YEM todo el día es una manera de pensar en eso es un peligro agradecer estuvimos ayer salud a YEM la voluntad de Dios es que todo sucede de Dios a su voluntad en cada una de las festividades Dios realizó tremenda maravilla para nosotros milagros que contradicen directamente la ley de la naturaleza por eso en Pesach el éxodo de Egipto se llevó a cabo cuando Dios nos sacó de Egipto o sea son todos milagros se abrió el mar el rojo pasó el pueblo judío se liberó todo un grande milagro en Shavuot la entrega de la Torah tuvo lugar cuando Dios nos dio la Torah en medio de tremendas maravillas en Sukkot recordamos las nubes de gloria que rodearon a los judíos en el desierto esas Sukkot esas cabañas vivían ahí y ahí venía la maná el pueblo judío caminaba 40 años en el desierto con maná tenía fe todas esas formidables señales y maravillas que Dios se llevó a cabo para nosotros en cada una de las tres fe